La verdad es que estar en este lugar, en este espacio que nos generaron las mujeres olímpicas deportistas, es lindo entrar y ver esta foto que pusieron de mi última competencia, de mi momento de retiro. La verdad es que está muy bien elegida, que de hecho dice amor y creo que eso me genera emoción y ese sentimiento lindo de saber que representé a mi bandera de la mejor manera y estar rodeada de todas estas mujeres que se ven en esta muestra fotográfica, la verdad que a mí me da mucha alegría, así que agradecida de estar acá y bueno, esperando poder compartirlo con todos.